Ah, no se ve en el capítulo de hoy Garton Garro, a.k.a. el Ciense Como a Simpsen Sebsi Sebsi En Deeply Squad ¿Postó un café? ¿Postó un café? Ah, eso hicimos ¿Hace cuándo no nos veíamos? No, igual nos vimos hace como tres años ¿Los tres vueltas? Con una caña fuerte, sí La gran pregunta que teníamos antes ¿El tostador es algo chileno? Mmm, contesto que no Por haber estado últimamente en un lugar En los Pireneos Y donde harían tostadores Pero acuérdate, no es tostador así Es tostador así Es tostador así Es tostador chileno, amor ¿El tostador? ¿Viste? ¡Oh! Pero tú sé que los hoyos tienen como una dimensión específica Para que el pan se toesta una nueva así Imagínate que el hoyo es muy grande Mucho fuego ¿Vos tenés inteligente? Sí, vos tenés específico Muy chico, no vas a ganar Un saludo a los que están haciendo los hoyos en los tostadores ¿Dónde naciste, Gastón? En Edmonton Edmonton tiene el mall más grande del mundo Y Winnipeg, ojo Winnipeg tiene un agua interesante Tiene un lago Con que de ahí De ahí salieron caminando todos los hombres de la tierra ¿A quién le toca? Ya, Ana Estás en una isla Abandonada por tres meses ¿Con qué disco vas a sobrevivir? A craigranada Bueno, no te va a gustar ¿Para bailar? Claro Ahora la depresión ¿Qué cantante conocido te hubiera gustado ser? Riqui Martin ¿Por qué? Con el concepto, así como medio famous Y ahí desaparece ¿Desaparece Riqui Martin? ¿En qué sentido desaparece? Cantando y después está haciendo como reclames de confort Hace poco a Santiago y vi que habían reclames de confort De Ricky Martin, porque era un wonky el recibe O era enrique grise, o era Ricky Martin Es que en Ricky Enrique Martin Quedé uno con Ricky Martin Squat, te mueres Dios te habla y te ofrece volver como cualquier animal Pelícano Obvio Está ahí generando harto guano De partida, está ahí calentito Siempre medio mediterráneo, un poco Y medio buena onda Te mando ahí unos cachetes de vez en cuando Te mando ahí unos pelícanos chicos En el agua puede explotar, como peor O como que... En mi reserva de pescado en el cogote En el caso de que hubiera un problema económico internacional Si te digo Dibidiidi, dividido ¿Qué es lo que piensas? I raise my hand on the people Dibidiidi, dividido, dividido Esa es la peor rima que jamás ha existido en la tierra De Fuji Y ojo, de Fuji, de los tres Fujis Que en Learning Header Bacan, White Class Bacan Los dos tenían bancarrota Los dos se fueron a la mierda Y este hueón, que nadie lo conocía Nadie le importaba Fue comprando arte, arte, arte ¿Y tú crees que compró arte por la gran rima? ¿Y pongo mi cabeza sobre la almohada? ¿Tipi, tipi, tipi? 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 Ana, por error Quedaste como presidente por una semana ¿Tipi, tipi, 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 tipi? ¿Los peores invitados que te han tenido? ¿Qué es lo que más te carga? La lata Hay gente que me dice, no me da lata Y viví en París ¿Tu peor recuerdo de Gastón? El Quique No lo he dicho varias veces Concierto de maquiza y Quique No quiero recordar Es el recuerdo que no quiero recordar Que era un recuerdo que tenía que estar adentro El recuerdo que más tengo de ti Es que nunca estábamos de acuerdo en nada Y peleamos, nos mandamos de la cresta Eso es mi recuerdo más bien de ti Nunca jamás de acuerdo Nunca, jamás Pero es bonito eso Porque gracias a tu diferencia de pensar Yo me acuerdo de estar sentado atrás de tu casa En ese columpio Tú me hablaste cosas muy importantes Y me hablaste de otra perspectiva que yo no conocía Y fue bacán Porque yo de esa conversación aprendí mucho Claro, la psicología de bar Pero a los 18 años Historia, anécdota Bueno, tenemos el mejor video de la historia Yo pido que por favor alguien saque ese video Esa güey es genial Y yo aparecía rapeando y pum Eso aparecía y yo aparecía Te mojó Y yo hacía como Y aparecía así como Y pum Y después de nuevo Puso, tenía un pudel blanco Que era la dofina Y la puso real con la mesa Y la torna La torna daba vueltas Y de hecho nosotros era muy rapero Y decíamos ¿Cómo me voy a sacar este video? Ahora como Nos van a matar Nos van a matar Puede ser que lo tengo No Yo creo que ese video tenía que salir en la regla Porque tengo un baúl de recuerdo No En París Tengo regalos para ustedes Para no tener nunca más problemas Con su cola Y el estrés Un gastricolon A ver La infusión se prepara Con una cucharita de la tizana Y un vinilo maravilloso Para nuestro DJ Squad De la misma orquesta Esto es rap acústico Estantero bacán De Gavito Payao Con Matías Chinaschi Y varios más No conozco Gana de conocer Y descubrir Super gracias ¿Y usted en qué está? Concentrado casi ya el 110% en Impossible Beats Un programa donde Tomamos Escuchamos beats Nos reímos de los beats Si son buenos Si son malos En realidad son todos buenos Estamos invitando muchos raperos Le estamos dando al espacio Estoy creando culturas Y como que estoy muy feliz con eso Estoy en compadre Acabamos de sacar un EP Que se llama Miradas Y se vienen nuevas fechas Tenemos por el mes de noviembre En Chile girando Y diciembre por Europa Electrónica Fiestona Y también con Meditación Yo, where that motherfucker Yo Yo Y yo Y yo Y yo